El cuento de Caperucita La bella, durmiente Vaya Esta vez será un cuento diferente Empezaré cogiendo esta imagen ¿Qué diríais que es esto? Una cara Estoy preguntando a nuestro público Una cara de una niña Pues resulta que esta niña es la protagonista del cuento que vamos a contar Así que si queréis saber qué le pasó a esta niña Tendréis que escuchar con mucha atención Porque esta es una historia Es verdad ¿Qué historia? ¿Queréis conocer la historia? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Muy bien El cuento se titula La piel de... ¡Gallina! La piel de gallina Muy bien Había una vez Una niña que se llamaba Mari... ¡Sol! Hola, soy Marisol Marisol y su primo Eran... Eran muy diferentes ¡Sol! ¡Ay! ¡Ladadadadadadadadadas! Muy diferente Sí ¡Corre! ¡Pe! ¡Qué sí que eran! ¡Muy diferentes! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A ver qué le pasa a esta niña! ¿Hay algún médico en la sala? ¿Tú? ¿Tienes cara de médico? Sí, sí, sí. ¿Me la prestas? Ay, por favor. Una cara simpática. ¡Ay! ¡Ay! A ver qué le pasa a esta niña. Salva y unas pastillas para el dolor de cabeza. Y si empeora, me la traes de nuevo a la consulta, ¿vale? ¡A ver qué le pasa a esta niña! ¿Qué ha pasado? Nada, nada. ¿Qué pasa ahora? Que yo qué hago con estos dos. Ay, yo qué sé. ¡Tú! Sí, sí, tú, tú, tú. ¡Fuera de aquí! ¡Vete! Porque no quiere. Ya verás. ¡Que te vayas! Muy bueno. Venga, va, y tú también. ¡Ay! Venga, que tenemos que acabar de contar el cuento. ¡Oye! ¿Cómo que no? ¡No, no! ¡Ay! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Ah! ¡Oye! 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 Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video